pero cómo anda la gente más linda de todo youtube espero que estén todos muy bien como siempre les deseo que tengan una linda mañana tarde noche y madrugada sean bienvenidos un nuevo episodio de baterista reacciona estamos muy cerca de los 70 acá de suscriptores así que les recomiendo que se vayan suscribiendo así rápidamente podemos lograr el objetivo me gustaría que eso pase en el próximo mes por supuesto que espero sugerencias en los comentarios qué es lo que les gustaría ver a qué les gustaría que reaccione que temario les gustaría que toque bueno la verdad que baterista reacciona tiene la lógica de no importa que la verdad las cosas como son pero voy a estar reaccionando a esa escena épica de la película encrucijada en español era no sé cómo era en inglés o la traducción si quieren me lo pueden dejar en los comentarios donde se enfrenta a daniel san para mí es daniel san forever no sé cómo se llama el actor pero es daniel san con su carita característica no y ese personaje que siempre tuvo donde el tipo nunca toca un porongo pero después resulta que en karate qui te caga palo le pelea a tyson con 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 los ojos vendados y acá no toca un porongo pero bueno siempre en la última instancia el loco saca el as bajo la manga y te la manda a guardar y bueno la película muy famosa también porque actuó steve bay un joven steve bay en la crema del allá no en la cresta de la ola así que es muy interesante cuando la fantasía supera la realidad hay un duelo de guitarristas en la película el número uno steve bay entonces hay como un duelo el pibito tomó tres clases de blue pero no importa va y la rompe toda no hay una cuestión de raíces en la película de que tiene que ver con el perfil bajo el estilo blues no más minimalista con contra el glamour el virtuosismo entonces de alguna manera se trata de poner en un lado y el otro ese duelo quien ganará bueno la verdad que es una pelotudez pensar que haya un ganador como guitarrista o como ejecutante de un instrumento porque eso para mí no existe steve bay creo que grabó las dos violas en la película pero no importa supongamos que no las grabó lo que tocan está bueno en la película está piola el guionista parece que le puso un poco de fantasía como a tomar un duelo a muerte de guitarra la cual muchos de ustedes yo mismo lo he usado como como parte de del asunto no como que cuando vi la película era muy pendejo y me sentí como uy qué bueno el desafío como si fuera un deporte pero la música está muy lejos de ser un deporte así que tomen esto como sin un simple comentario y como una fantasía esto hoy por hoy la música es es comunión es este conectar sin lugar a dudas pero tiene pasajes interesantes acá ya las marcas líderes están planteando una historia no sé si eso es un ivan es pero estamos planteando floyd contra puente fijo de una telecaster o sea hay dos tendencias anda dejándome los comentarios a vos qué tipo de guitarra te gusta más no y díganme si es una ivan es la de steve bay no no recuerdo lo que se ve bien clarito que es una tele fender esa no sé qué año un estándar parece floyd bueno pero el loquito tiene slide ahí combatirá unas magias técnica de púa supuestamente contra técnica de dedos a lo mark noffler obviamente que todo lo que pase por la telecaster va a ser escala blusera pentatónica y bla 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 y blue note y zaraza esta idea me gusta no como por acá no hay competencias che te propongo algo y devuélveme lo no llegaba para estirar y tiró otra porque se enojaba estoy del por qué por qué no hay por qué y llegó medio mordido no esa cosa intimidante no es bien glamoroso de esa época bueno se pudrió todo la cosa de me saco el saco ahora no porque todo es porque todo es pelea porque vende más daniel sanfa jugar al maracaná de trata de recontra visitante el chabón a ver cuántos compás se hacían cuando no tenés tanto virtuosismo pero acudís a la más a la armonía loco la melodía que sería bueno centrar todo en un mismo camino tener virtuosismo y tener mucha melodía yo no puedo vivir una vida vacía como tú lo quiero todo estéticamente steve de ahí lo amé siempre como un dios de la guitarra ahí hay dos violas medio mentiroso está armonizado eso y siempre daniel san tiene un sensei no está miyagi pero está acá el maestro armoniquista esto podría ser una pelea tipo estados unidos contra rusia ponele hay hay algo más marcado no con respecto a las raíces a raíz blanca y la negra no como como esa situación de que el blues era música para negros no como en un momento hay un prejuicio social muy grande pero el pibito daniel san siempre se sale con la suya ojo que daniel san si te descuidas te garcha tu vieja porque él nunca sabe hacer nada pero cuando llega la última de la última parte de su vida te la da siempre te empoma cuánto de ustedes habrán sacado este solo no esto es como la batalla final de rocky cuando el público ruso se da vuelta acá como que siempre no el conflicto vende por eso yo ya no creo en ninguna guerra ya no creo más en nada que se vayan todos a la mierda y qué pasa acá no te achique o sea porque yo debería tocar lo mismo que tocó el otro chabón yo hubiese tocado otra cosa acá porque tengo que imitar lo que toca el chabón como que si ser mejor o peor dependiera si yo te puedo imitar o no o sea es como decir hay yo tengo igual que steve bay entonces soy soy buenísimo no tiene que ver con eso me parece no soy mucho más fuerte que tú dudo mucho que pierda en contra de tu copia tiene que ver con la cuestión más identidad por eso hay mucha fantasía en la peliculita mira si este país se va a quedar sin traste justo él y cuando no llega ese se te mueven las muelas vencido cae vencido sobre el ring ya dice adrián te amo qué y qué 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 pasa por qué la señora se agarró la cara como diciendo no lo venció y esto sólo sucede en las películas porque te vas porque te vas la gente rápidamente se da vuelta va a donde más le conviene era el número uno supuestamente pero ahora ya no vales un carajo porque vino daniel sang te rompió el ojete y te rompió el ojete y no de nada sirve todo lo que tocas porque hay otro que te ganó la batalla cuando esto de realidad no debería pasar y para mí el final de esta película hubiese sido bueno por ejemplo el cae vencido el cae vencido al piso y le dice lo hiciste hermano muchas gracias vamos a compartir este lindo evento yo le levantaría la mano a daniel sal y diría es de buena todos abrazados y nos vamos con una zapada de la concha de la madre bueno gente espero que les haya gustado este vídeo simplemente para recordar la película para los más jovencitos si no la vieron vayan a verla y a nosotros los más veteranos en esa época nos provocaba como una cosa que bueno boludo había que hacer películas de música se ve y todo está relacionado con la competencia con lo deportivo no con la pelea entonces esta película para mí fue una como si es como ver rocky en versión este musical así que espero que les haya gustado por supuesto que lo pueden comentar compartir darle like y déjame en los comentarios me gustaría saber cuál hubiese sido un mejor final del que acabamos de ver steve bay se va derrotado y su banda queda con él y ustedes cómo hubiesen escrito el guión cómo cómo sería el final ideal para ustedes yo ya lo describí para mí era hermano ganaste tú eres el mejor te lo mereces como cuando el rubio de cobra que le da también todo lo mismo toda la misma situación pero bueno vamos a ensapar algo juntos y lo rompemos eso es lo que yo propongo diganme ustedes nos vemos próximamente suscríbanse y recuerden la música es para conectar es para compartir no para competir chau no pero cuando vas a dejar esta locura del azúcar jamás jamás march yo no puedo vivir una vida vacía como tú lo quiero todo así te quiero así argentina bien dimaría bien lateral para la argentina pero quién te da compromiso para sacar eso vengo sin más gente es la vía pública bueno tiene que avisar nosotros primero ¿por qué? ¿por qué? no hay por qué